Estamos a unos días para que México estrene la nueva refinería que se construye en Dos Bocas, una obra titánica jamás vista en México. La secretaria de Energía Rocío Nale ha demostrado que en México hay capacidad de construir este tipo de proyectos que muchos veían imposible, pero hoy vemos claramente que cuando se quiere, se puede. Y sobre todo, cuando se administra bien el dinero, alcanza para más. Y así como lo ha mencionado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, todas las obras que se están construyendo en el territorio nacional se construyen sin un solo peso de deuda. La nueva refinería será de 340 mil barriles por día y la vamos a construir en tres años. Y aquí aprovecho, porque he escuchado, he leído, no puede hacerla en tres años. Ya se hizo. Miren, la refinería de Tula se hizo en tres años. La refinería de Cadereyta se inició su construcción en 1975 y la primera producción de gasolina fue en febrero de 1979. Se hizo en tres años, cinco meses. Y la de Salina Cruz casi se hizo en cuatro años. Pero hubo un momento que aquí en México se estaban construyendo dos refinerías al mismo tiempo, Cadereyta y Salina Cruz. Y se terminaron, se hicieron y ahí están trabajando. Y se hizo con menos tecnología y teníamos menos profesionistas. Entonces, ¿por qué no podemos hacer una refinería en tres años si ya se hizo? ¿Quién dice que no? ¿Es un reto? Sí, sí es un reto. Necesitamos un trabajo acelerado, sí, y lo vamos a hacer. Con este tipo de acciones vemos claramente que el gobierno de la Cuarta Transformación está trabajando arduamente para el bienestar de los mexicanos. Y es así como llegan los últimos equipos procedentes de varios países a la refinería Olmeca. De igual manera, se instalan los últimos equipos electrónicos y supervisan la instalación de cientos de kilómetros de tubería que interconectan a la refinería Olmeca para proceder a la inauguración el día primero de julio del 2022. La ingeniera Rocío Nale ha sorprendido a todos los mexicanos, ya que el presidente de México la eligió desde un principio para supervisar todo el proceso de la construcción de esta nueva refinería mexicana. Y fue así como lo vimos todos los lunes en la conferencia del presidente dando los reportes de avances sobre esta magna obra. A partir del primero de julio, México estrenará esta nueva refinería, una obra icónica de la Cuarta Transformación. Porque se acuerdan que decían que no era negocio hacer refinerías, que el negocio era que vendiéramos el petróleo crudo, la materia prima. Yo siempre decía que eso era como vender naranja y comprar jugo de naranja porque vendíamos el petróleo crudo y comprábamos las gasolinas. Además, con esa política neoliberal, en 40 años no se hizo una nueva refinería en el país. ¡Increíble! Entonces, nosotros también empezamos desde los primeros días a construir una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, que ya vamos el día primero a inaugurar su fase de prueba. Día primero de julio, que cumplimos cuatro años de nuestro triunfo. A continuación veamos los últimos avances y el cierre de informes de la refinería Olmeca, que se dio en este mes de junio. Es 3 de junio y estamos en la planta isomerizadora de pentanos y hexanos, que forma parte del paquete para darle mayor octanaje a las gasolinas. Se está colocando por módulos, como están llegando, y está casi lista. Todos los módulos ya están aquí y se están colocando. Va el avance. Los módulos que conforman gran parte de las plantas químicas se han fabricado en patios de construcción en México y en el extranjero. Esta semana continúa el arribo de módulos al puerto de Dos Bocas para su inmediata descarga y se trasladan posteriormente a la planta de proceso para su montaje, con equipos de transporte especializados para optimizar tiempos de traslado. De igual manera, se descargaron equipos de la embarcación Eric para los paquetes de construcción de la compañía Ica Fluor. En el área de proceso, se realiza el equipamiento exterior e interior de las subestaciones eléctricas y cuartos de control de las plantas de aguas amargas y regeneración de aminas. Se avanza también en la segunda torre de barrenado, en la planta coquizadora y en la colocación de módulos del quemador elevado. Mientras tanto, en los almacenes de la refinería, cuentan con instrumentos y equipos que se encuentran en inventario dentro de las instalaciones, con lo que se logra un mejor control en la cadena de suministros en el área de proceso. En la zona de efluentes y cogeneración, se trabaja en los edificios y en los recuperadores de calor. En las plantas de hidrógeno, azufre, gasóleos y catalítica, se detalla la colocación del pavimento. En el gasoducto, se avanza hacia la conexión a la central del misterio. El 3 de junio, se llevó a cabo en la refinería Olmeca, la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, evento en el cual participaron diversas instituciones educativas y asociaciones civiles como parte del programa de capacitación anual a los trabajadores. Y estamos en las naves de los talleres de mantenimiento de la refinería. Este es el taller de soldadura y pailería. Ya está el taller mecánico, el taller eléctrico, el taller electrónico y los almacenes. Ya estamos aprovechando la gente, ya está haciendo aquí el trabajo que estamos llevando la tubería hacia los racks. Esta semana, arribó al puerto de Dos Bocas la embarcación Jumbo Kinetic, con los módulos de calentadores a fuego directo para la planta reformadora de naftas, y se llevaron a cabo las maniobras de descarga y traslado de los equipos para preparar su montaje. En el área de proceso, se realizó el montaje del equipo compresor centrífugo en la planta coquizadora, montado con el sistema hidráulico Gantry. También se realizó el izaje de la estructura de la barrena de la mesa número 2 de los tambores de coque. Se finalizó la instalación de chimeneas en la planta hidrotratadora de naftas, y en la planta hidrotratadora de diésel se instalan módulos de radiación. Asimismo, los trabajos de aislamiento térmico de las torres se encuentran en su etapa final. Continúa el detallado en la colocación de pavimento en las diversas plantas químicas, y en las subestaciones eléctricas se avanza en el equipamiento interior y exterior. Continúan los trabajos en la zona de recuperadores de calor y caldera auxiliar, y el montaje de tubería en el área de cogeneración y efluentes. Las naves de los talleres de mantenimiento del sector mecánico, de intercambiadores y pailería, eléctrico, electrónico, instrumental y almacenes, ya están funcionando dentro de los trabajos de la construcción. En la zona de almacenamiento se realiza el detallado final en los tanques esféricos, y en los servicios de integración se avanza en el rack principal y en la instalación de tubería en los diversos racks. Se trabaja en la colocación de puentes en los racks y en la colocación de las diferentes piezas que conforman el gran quemador elevado. Se concluyó la construcción de la planta isomerizadora de pentanos. Y estamos en la planta reformadora. Como ustedes ven, ya en la etapa final de la construcción de esta y de las 17 plantas, todos los trabajadores, toda la gente muy motivada, con mucha energía, trabajando para la inauguración de esta primera etapa. Ve el reporte de esta semana. Dentro de los compromisos establecidos, se pidió que los equipos estuvieran en el sitio en este mes. Es por eso que esta semana arribaron al puerto de Dos Bocas los reactores fabricados en Italia para las plantas hidrotratadora de diésel y reformadora, con lo que se realizó su respectiva descarga y traslado para su montaje. De igual manera, se realizaron maniobras de descarga y traslado de los módulos PAR correspondientes a la planta hidrotratadora de naftas. En los paquetes de Icaflur, se instaló en la planta de butanos la torre desisodesbutanizadora, y en la planta isomerizadora de pentanos y hexanos, se realizó el izaje de la última torre desisodexanizadora. De igual manera, se instaló el módulo 14 del quemador elevado del sistema de desfogue, y se concluyó el montaje de la torre de barrenado de la mesa 3 de los tambores de coque, estableciendo una altura de 126 metros en su estructura. En la planta de desintegración catalítica que construye Samsung, se llevó a cabo el montaje de las columnas DF-21-401 y DF-21-402 en sus cimentaciones respectivas. Se realizó el montaje de un domo geodésico por parte de Techinte en la planta de aguas amargas, con un peso de casi 9 toneladas, en un tanque con capacidad de 55.000 barriles. Continúan también los trabajos de aislamiento térmico y montaje de internos en sus torres. En la planta de cogeneración, se instalan módulos de más de 80 toneladas en la zona de recuperadores de calor, y continúa el montaje de tuberías en el área de efluentes. En la zona de racks, se trabaja en la colocación de puentes y tubería, y avanza la colocación de pavimento en el área de plantas, una vez que se desocupe el área de grúas y equipos rodantes. En el cuarto de control central, se instalan las consolas de operación de proceso, como última parte para dar inicio al encendido del control del sistema, e iniciar con la capacitación y pruebas del manejo del proceso central. Ya estamos en la torre más alta de la refinería, que mide 182 metros de alto. Es la torre de un conjunto de desfogue que tienen todas las refinerías. Pesa casi 2.000 toneladas y ya están colocando los últimos módulos. Va el reporte de esta semana. En las últimas semanas, se ha intensificado el arribo de equipos vía marítima de acuerdo con el programa, los cuales se descargan y envían inmediatamente a sitio para su instalación, como lo son las secciones de calentadores en la planta de coque. Se recibieron reactores para hidrotratamiento y guardarazufre, y la columna principal de la planta catalítica fabricada en Turquía. En el área de proceso, se realiza el montaje de las últimas grandes columnas y reactores de los diferentes paquetes de construcción. De igual manera, se instalan los últimos módulos del quemador elevado y se encuentra listo el alumbrado de las plantas químicas que conforman la refinería Olmeca. Se instaló el último módulo del recuperador de calor número 13 en la planta de cogeneración y con ello se concluyen los montajes de la zona de recuperadores. En el área administrativa, se cuenta con iluminación en los diversos edificios y se terminaron los murales que embellecerán esta área de la refinería, que se encuentra lista para recibir a los operadores y personal administrativo. La gran sala de maqueta está lista para recibir a los visitantes. Las subestaciones eléctricas cuentan con equipamiento interior y exterior y el o-rack de integración se continúa con el montaje de tuberías y puentes. Los ingenieros de Pemex, que tendrán la gran responsabilidad de la jefatura de las 17 plantas químicas, ya se encuentran en sitio, al igual que el gerente operativo y la jefa de laboratorio, y cuentan con el apoyo y asesoría de los grandes expertos en refinación de México. El siguiente paso es integrar operadores y personal administrativo. Bueno, estamos con todos los jefes de la planta, de cada una de las 17 plantas, pero hoy nos visitan los mejores refineros de México. El ingeniero Alberto Celestinos y el ingeniero Felipe Ocampo. Nuestros referentes, nuestros ingenieros jubilados. Ellos nos han estado guiando, nos han estado asesorando, ya le dieron la recomendación al gerente de la refinería y es un timbre de orgullo contar con ellos. El ingeniero Alberto Celestinos y el ingenieros jubilados,